lo que pasa es que la esposa no es muy lento tengo pesa de raro si bastante y macizos a veces te digo que los que plantamos cuando se corten como mínimo van a tener 50 kilos imagínate por kilo cada una un poco más ¿Cuántos pesa ese? menos 50 kilos más si, aquel estamos grande 250, 251, 300 y así es como se pela una cabeza de Mike carmelas carmelas barruco 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 ¡Gracias!